Señores, vamos a hablar señores de los puntos importantes sobre la unión de WWE y Netflix Hoy vamos a tocar los puntos que van a ser buenos y los puntos malos Vamos a montar una vez en detalle WWE y Netflix va a empezar en enero del año 2025 Donde básicamente Monday Night Raw, SmackDown y NXT van a estar en vivo en directo vía Netflix También se reporta que van a traer pay-per-views a Netflix también Bueno señores, punto número uno sobre la unión de WWE y Netflix Acceso cómodo para los aficionados Como todo el mundo sabe, muchos fanáticos ya tienen Netflix Ahora con WWE y Netflix va a ser sencillamente darle click a Monday Night Raw vía Netflix Número dos señores, aumento de audiencia de la WWE Como todo el mundo sabe, Netflix tiene una audiencia gigante Fanáticos en el mundo entero, global Ahora la WWE va a tener más acceso a esa audiencia Número tres, la biblioteca de contenido va a enriquecer a Netflix Como todo el mundo sabe señores, ya WWE tiene una biblioteca gigante Donde tienen documentales de WCW, documentales de Monday Night Raw, documentales de SmackDown Y creo que va a ser una unión muy favorable para los dos bandos Para la WWE y Netflix Señores, cuarto punto, la experiencia visualizada mejorada Si muchos fanáticos antes no tenían acceso a Netflix O no, a la WWE van a tener acceso ahora Y van a poder ver WWE en HD Como todo el mundo sabe, tuvimos la pelea de Mike Tyson vs Jake Paul Donde tuvieron más de 200 millones de personas conectadas en ese directo Si hubiera un poquito de problemas técnicos Pero creo que ahora mismo ellos van a tener tiempo Para mejorar los problemas técnicos que tuvieron Y asegurarse que Monday Night Raw, SmackDown, NXT y los pay-per-view Puedan lucir brillante en alta calidad Para los fanáticos vía Netflix señores Número cinco señores Va a ser un descubrimiento de contenido muy fácil y sencillo Por ejemplo, aquí en mi casa ya tenemos Netflix O en tu casa tiene Netflix, un primo tuyo, otro hermano Sencillamente tú puedes meterte en esa cuenta Y ver el contenido, ver todas las programaciones A través de Netflix Número seis señores, va a ser una opción muy rentable Porque Netflix ahora mismo cuesta como algunos 10 dólares mensual 12 dólares mensual Va a ser una opción muy barata y rentable Si tú antes tenías que comprar cable Para verlo por cable O si tú antes tenías que, no sé, pagar por la WWE Network Ahora tú vas a tener todo en un solo lugar Todo rentable y barato Señores, por último señores Va a haber un acceso global Que lo he mencionado varias veces en este video Creo que la WWE Netflix va a tener un acceso gigantesco Global A muchas personas que antes no podían ver este deporte Lo van a ver No solamente eso señores Hay un dato muy interesante La WWE Network la van a parar Si tú tienes la WWE Network en Europa La van a poner inactiva Y te van a recomendar que te unas a Netflix Pero si en donde tú vives La WWE no tiene derechos de autores O Netflix no puede transmitir en ese país tuyo La WWE Network va a seguir activa en tu país Y no lo van a cambiar Básicamente, si la WWE Network Como en parte de España O en Europa La van a pagar La van a quitar Y le van a decir a los fanáticos europeos Únanse a Netflix Pero si en tu país Por ejemplo No hay Netflix O Netflix no tiene los derechos de autores Para transmitir en ese país La WWE Se va a seguir transmitiendo por la WWE Network Deja tu like señores Mi nombre es Señor Latino Me invito a suscribirte ¿Qué te opinas de esta unión de Netflix y WWE? ¿Estás de acuerdo de los beneficios? ¿Serás rentable? ¿No serás rentable? ¿Qué te opinas? Suscríbete Prende tu like Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.